sentido sur-norte. Nosotros en horas de la mañana estuvimos hablando con el director del IDU, quien aseguró que se está contratando más personal en las obras de la ciudad con tal de mejorar las labores que se vienen desarrollando en las construcciones de algunas vías de la ciudad. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Cerca de 10.500 nuevos trabajadores comenzarán a laborar en diferentes obras de la ciudad. Esto ha ido incrementando en las últimas semanas, precisamente le hemos insistido muchísimo a los contratistas que hay que acelerar que hay que mostrar una mayor presencia en las obras con obreros, mejor rendimiento, más turnos de trabajo y en las últimas dos semanas incluso hemos aumentado más de 1.500 personas. Eso es una buena señal de que los contratistas son responsables en el trabajo que están haciendo. Esto servirá para reforzar las labores nocturnas en varias construcciones de la ciudad. En la avenida 68 hay más de 3.000 en las avenidas, aquí en la Caracas por ejemplo tenemos alrededor de 600, en la Cali tenemos un poco más de 1.000, tenemos también en la Laureano Gómez, tenemos también en la Mutis, en todos los frentes de obras de construcciones estamos con un número importante y en las obras de mantenimiento, cuando hacemos conservación de vías, ahí generamos mucho empleo, más de 1.000 empleos están hoy en las obras de conservación. Además, los próximos contratos tendrán novedades en sus horarios. Estamos con esa estrategia y además como política para los próximos proyectos que vamos a licitar en el IDU, concretamente para la calle 13 y posiblemente el Corredor Verde de la Séptima, la obligación explícita que el contratista tenga al menos dos turnos permanentes de trabajo, seis de la mañana, diez de la noche sin parar. Este nuevo personal también viene realizando trabajos de mantenimiento en los puentes peatonales. Además, un nuevo tramo de la extensión de la troncal de la Caracas que se viene construyendo en estos momentos, fue habilitado para mejorar la movilidad por el sector. En el siguiente informe, les comentamos los detalles. Avanza las obras de la extensión de la troncal de la Caracas. Es una extensión de 4.3 kilómetros, vamos a duplicar la capacidad que tenía la vía anteriormente, vamos a dejar acá funcionando dos carriles para el tráfico mixto por sentido y, generalmente, dos carriles exclusivos para Transmilenio en cada sentido, más la adecuación de una nueva estación alimentadora Can Molinos y una nueva estación de Transmilenio en Danubio, a la altura de la cárcel La Picota. Este nuevo tramo, que hace parte del puente Chihuahua, fue habilitado hace tan solo unos días y hace parte de la extensión de la troncal de Caracas. Eso me parece súper bien, tratándose de llegar rápido, sí, porque hay mucho trancón, dura dos o tres horas para llegar y, pues, eso me parece súper. Sí, es para mejorar, muy bien. Muy buenas, muy buenas para la comunidad. ¿Por qué? Porque va a agilizar el transporte, más movilidad. Esta será una terminal de alimentadores de Transmilenio para que los habitantes del sector Molinos puedan llegar más rápido a la estación ubicada en este sector. Descongestionaría muchísimo. Obviamente, la zona es bastante pequeña, pero, pues, la idea es que se amplíe, que tengamos más movilidad, porque aquí esto es un embudo completo. Las obras finalizarán en diciembre del 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!